Y agarré camino pa' Ensenada Hace dos días que jale la banda muy belico Me pongo que bien chipan los homeboys La motita que cargo está heavy Y la letra que me compusieron no la mandé a pedir Solita me llego aquí Pareciera que traigo una prisa Pero no traigo ningún pendiente hacia Diario Tránsito Por la Justo y Lázaro Brechas de amontones y el panteón La limita si tenís la acodio brillo es si así soy yo En Mexicali me echo cabrón Las rutas en el taxi o camión Ya les dije ahora es en Cherocón Música En una Cherocca y flacosuna que es color dorada Su mirada en los lentes no se le bajaba el vergazo Música Retumbrando las bocinas were fucking wet a calesias Las red, wing, pink, shiny, fresh, se les devisan Reverendo mensaje no doy Simplemente es presentación Me retiro, soy Kevichi, sí señor Y si preguntan quién me la mandó Era el llorearte, andaba con balón Música 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 Música